Muy bonito Es ahí, es ahí Yo ahora la averigüe, ahora la averigüe si quiere Muy bonito, esta parte aquí es muy bonita Y este es el único edificio que hay que cobrar y no va a haber más edificios Porque esto lo hizo un senador de Estados Unidos Que logró como senador que le aprobaron este edificio Este edificio cuando pasó el huracán lo destruyó mucho Y le pegaron una regla impresionante, me dieron un montón de plata este edificio Y aquí hay mucho pescado, aquí hay mucho pescado Se pesca fácil, sí Aquí hacen espectáculos de marina, aquí hacen mucho espectáculo de marina Pueden irme a치를 sola Y ahora para que me acuerde Más imágenes La re Barbada Más intersectional MásWhen Más 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 Muy espectacular, muy bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.